hola mi querida comunidad del perfume cómo están bienvenidos a mi pasión perfumada gracias por haberle dado clic a este vídeo ya mismo estás poniendo tu like desde tu celular que me ayuda un montón ese dedito para arriba y si no te suscribiste al canal y estás pasando por acá por primera vez te pido que te suscribas que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón tanto like como la suscripción y si comentas ni te digo bueno esta fue mi segunda semana de vacaciones y la verdad que como les conté bien tranquila descansando agradezco los comentarios de que me dejaron la semana pasada algunos los tengo que seguir contestando gracias por ver mis viejos vídeos y esas personas que miran por primera vez mis vídeos y después nos siguen navegando por el canal las invito a que lo hagan porque muchas respuestas de lo que ustedes me preguntan en esos vídeos están en vídeos posteriores así que los invito a navegar por las listas de reproducción que están bastante bien delimitadas en la temática que ustedes pueden llegar a querer encontrar en este canal bueno también seguirme por instagram que ahí estoy un poco más activa donde te paso música que me gusta algunos reels que los comparto de otros compañeros de instagramers marcas de perfumes que me gusten y también te voy anunciando vídeos para hacer y también regalitos que recibo y así así que si tenés instagram seguime por instagram es la arroba de pasión perfumada todo junto y el logo es el mismo del canal bueno te voy a contar que estuve usando esta semana tranquila y que tuvimos un clima bastante templado hoy es un día bastante frío acá en buenos aires y estoy usando este este flanker de la saga today tomorrow and always de abón este es el this love que creo que salió hace dos años y bueno yo empecé a darle uso es un perfume bastante efímero para primavera verano bien fresquito para el día si no te gusta porque no tiene buena performance lo puedes usar como body splash con un poquito más de rendimiento que un body splash siguiendo con abón estuve usando este perfume el confidence que bueno este es uno de los que más me gusta de este el duet me gustaría tenerlo pero bueno ya está discontinuado que es el que viene doble me hablaron de ese perfume lo probé en su momento pero nunca lo llegué a comprar así que bueno este también suavecito sé que de algunas suscriptoras es el perfume que más les gusta de abón estuve muy de agua en esta semana chicas y chicos bueno y también estuve con faraway infinity que me encanta lo fui construyendo con dos capas y me duró todo el día ayuda un poco la ropa eso sí ayuda un poco la ropa más que nada las poleras y todo eso o sea cuellos altos y me encantó saben que faraway infinite es uno de mis faraway favoritos no es mi súper súper favorito si me seguís en este canal sabes que no es mi faraway súper súper favorito pero es uno de los que más me gusta bueno también estuve usando este para después del baño muy poca cantidad que es el la inspiración del flower de kenzo el número 62 de la marca mi chanel que bueno ya te lo mostré en muchos vídeos pero con poca cantidad suficiente porque es bastante rendidor y es muy fiel al original es un perfume que es como que muchas mujeres de 35 40 para arriba lo siguen eligiendo porque aparte tienen ya sea la original o alguna inspiración que hay un montón es un perfume que fue muy muy inspirado en su momento ellos siguen haciendo así que re bien con esta inspiración de mi chanel del flower clásico de kenzo bueno también estuve usando muchas repeticiones chicas la naiza naiz de mi chanel esto se las voy pasando rapidito el irresistible también de mi chanel que me encanta súper rendidor este perfume que es como que te tenés que ir enamorando de a poco esa es mi experiencia tanto del original como de las inspiraciones este está muy bien hecho muy bien hecho así que este también fue uno de mis compañeros de la semana también el olimpea que lo usé para hacer trámites por las mañanas me encantaba y esas mañanas que uno quiere estar bien arriba energizante un perfume divino que sabes que me súper encanta si me seguís en esta saga de los domingos y bueno te cuento si tenés instagram sabes qué tengo y el luna infinito luna infinito todavía no salió en argentina te hizo un unboxing en shorts de de youtube también me preguntaron bueno este perfume que lo estoy analizando como les conté no esto es un súper adelanto por ahora no te voy a contar nada sé que les prometí reseña por instagram me la pidieron y la voy a hacer a pedido de ustedes así que muy agradecida a y daniel que es un revendedor brasileño que me trajo esta belleza desde brasil así que un beso muy grande daniel por haberme traído esta belleza de regalo y yo francamente no sabía que todavía no había salido después que lo tuve en mis manos ahí me enteré que no había salido en argentina así que una suscriptora en instagram me puso que era una privilegiada o no en youtube en el short no creo que sea un privilegio sino que lo quiero compartir con todos ustedes porque si no no lo hubiese no lo hubiese mostrado me lo hubiera guardado para mí y no ese no es el fin del de este canal si no es compartir las cositas que me van llegando a veces la ven por este lugar otras veces la ven por instagram otras veces pero generalmente los domingos yo les muestro las cositas que las empresas son los revendedores me van acercando por puro cariño por puro cariño porque no es por promoción por nada es por cariño hacia mi persona y hacia el canal como una manera de sumar producción y realmente estoy muy muy agradecida si estoy como siempre les digo muy bendecida y les voy a estar hablando del uno infinito que me pareció bueno también estuve usando este body splash que lo pueden usar como de toalette este es el último lanzamiento de mi chanel que se llama cake and candy la verdad que éste lo sentí muy parecido a un toque de olimpia pero con caramelo con mucha vainilla en una vainilla muy gourmand así que las dulceras yo creo que para las dulceras este es uno de los body splash favoritísimos me gustó miren que yo miren eso les quería mostrar el desarrollo y la evolución del uso de este body splash que ya está en mi mesita de luz como mi body splash de cabecera para antes de dormir con eso les digo todo vale muchísimo la pena me encanta porque no es para nada agresivo no es para nada hasta se puede usar como como les digo como hoy toalette para el diario me encantó este body splash nuevo que se suma la línea de body splash de mi chanel bueno también tuviste un extra de este perfume que es el último lanzamiento que es el sentir poder tenés el vídeo en mi canal te hice una reseña de este perfume y te conté que me parecía así que sentir poder lo puedes ver en la lista de reproducción de perfumes de mi chanel vamos a poner ahí que no se abra bueno también el último lanzamiento que no te lo estuve mostrando estos días porque recién esta semana pude ir es este de mi chanel dulzura floral le pusieron acá y que inspira a kenzo flower poppy bouquet que es el número 281 ahí lo ves bueno este perfume lo probé en la muestra a cada vez que la use bastante y decidí como lo ves abrirla porque me gustó tenés un muy buen trabajo acá acá hay un muy buen trabajo yo te conté creo que en el verano sobre el poppy bouquet original pero en las plumitas o muestras que tenía de poppy bouquet original a las regalé un perfume lindo muy muy de verano muy de verano con muy bajo rendimiento el original yo te lo conté en esos vídeos del verano por eso no le hice reseña pero muy lindo que realmente si tuviera un poquitito más de performance unas dos horitas o una horita y media más sería un perfume ideal pero este me gustó está muy fiel bastante fiel y tiene la misma duración es un perfume bien para verano bien para verano yo lo quiero seguir probando porque lo abrí porque me encantó me encantó la propuesta no te digo que esté al 100 pero está muy muy cerca pero rinde exactamente igual que el poppy bouquet como siempre yo te dije en varios vídeos te vuelvo a repetir que si poppy bouquet tuviese un poquito más de duración sería uno de mis flankers de kenzo favoritos tiene una base de almendras este perfume y la verdad que me encantó me encantó me encantó si quieres que te cuente aparte sobre este lanzamiento de michanel dejámelo en comentarios que si quieres que te cuente un poco más sobre este flanker e inspirado en flower poppy bouquet bueno qué más estuve usando este otro que es un deo corporal o sea un desodorante corporal es como un poquito más protector que el body splash con un poquito más de rendimiento que es el secreto de victoria que inspira a bombshell de victoria secret la verdad que me encantan estos estas alternativas en presentación porque es prácticamente el mismo el mismo la misma fragancia que el d 30 mililitros 60 y 100 este es uno de los más requeridos de la marca michanel y tiene más de 100 mililitros esto si no me equivoco 118 mililitros ahí está tenés una cantidad de perfume importante y la verdad que si toma contacto con la ropa rinde un montón me encantó ya también te lo mostré en otros vídeos este este es el primero en esta presentación pero bueno de bombshell de esta presentación use ya este es el tercer frasco bueno rapidito agua de rosas de adolfo domínguez la clásica no es el de rosas blancas porque hay una seguidora que me dijo que tenía el de frasquito con la rosa pegada que es el de flores blancos de rosas blancas pero lamentablemente ya no viene más esa presentación la verdad que haberle sacado ese plus que era la flor en el frasco sabes que a mí me encantan los frascos de perfume que dan un mensaje también los frascos de perfume no me pareció que le sacaran el la flor le daba un toque especial ya ahora el de flores blancas viene así sin nada y bueno lo que la otra línea es la que lo que tiene son colores que mucho no lo diferencia le quitó valor para mí a la marca que es una marca de diseñador de modas español le quitó bastante valor no sé a la presentación al match que hace tu vista con ese frasco no sé yo lo hubiese dejado aunque sea a ese perfume que lo identifican todos por la rosa blanca de tela bueno muy mal que le hayan sacado esa rosa para abaratar costos se lo hubiesen dejado por lo menos a esa fragancia es mi opinión personal así que bueno ojalá que lo vuelvan a poner y bueno después estuve usando estos body splash con glitters que también son nuevo lanzamiento de millanel bien no estoy muy así muy de lanzamientos este se llama sunset y la verdad que me gustó sacaron tres uno que es el color naranja como es este el violeta y el azul este te deja un leve prácticamente nada de brillo ahora no quizás no lo notes porque hasta que se seca y todo no se van a notar no creo que sea perceptible con esta lente de esta cámara pero si te deja un cierto un cierto brillito muy tenue muy tenue prácticamente nada y este otro que se llama frise que es el azul o turquesa me gustó mucho dicen que se parece al light blue más o menos una vez que me puse un poquito que está mojado yo no lo noto parece parecido a el aire lucia es más fresquito este es más frutal tropical y el otro el violeta que no me gustó para porque para mi gusto personal es más frutos rojos mora y no no es lo que yo percibí no me no es de mi agrado así que bueno esos estuve con las pruebas de esta semana y también algo que te súper recomiendo para ahora que se viene la primavera estamos empezamos en el mes de la primavera y el mes de mi cumpleaños es esta crema corporal hidratante iluminadora que me encanta porque esta es la que tiene brillitos y la verdad que tiene una textura hermosa quizás te esté hablando un poquito de estos productos en otro videito que me encantó salió el año pasado o en verano de este año y tuvo bastante éxito tanto la facial que es mucho ya para quizás para una persona más joven o quizás alguien que haga una actividad artística la súper recomiendo tanto en el cuerpo para esta con esta y la facial para alguien que le guste o haga actividades más artísticas así que bueno les mostré un abanico de cosas desde perfumes body splash cremitas vayan a ver mi vídeo de el unboxing de un infinito que es un short dura nada por eso es short también vayan a ver mi vídeo anterior sobre la recepción seña del perfume sentir poder este el último lanzamiento de mi chanel de la línea sentir y bueno los despido hasta acá gracias por darme tu like gracias por suscribirte te veo en el próximo vídeo